Frente al tema de CENEL de Guajillas, dialogamos con el ingeniero Albert Oprech, gerente de CENEL de la localidad, quien da a conocer que existe una sobrecarga en el sector comercial y turístico de la avenida Teniente Cordobés y 19 de octubre. Manifiesta que hace 15 días se cambió el transformador, pero no se ha dado una solución total, ya que el transformador es de 50 y necesita uno de 75. Bueno, le pude informar que el sector, por la demanda de energía alta, está bastante sobrecargado. Hace dos semanas efectivamente cambiamos un transformador, pero solicitamos otro para intercalarlo, porque la verdad es que la carga hace hervir a los transformadores, realmente los saca de servicio por elevada temperatura. Estamos a la espera de recibir ese transformador para intercalarlo y de esa manera mejorar la potencia en el sector. Esperemos que se dé en la tarde. Estoy esperando un vehículo que por un daño tuvo que trasladarse hasta Chácaras, pero al regreso, ya para disponer que de inmediato nos vamos a hacer ese sector. Si tenemos que trabajar el resto de la tarde, pues ahí estaremos en el sector para resolver el problema. Bueno, el transformador que cambiamos es de 50. No tenemos el 75, que sería la siguiente potencia de un transformador, pero tenemos uno de 25, pero tendríamos que hacer un cambio en las redes para poder intercalarlo. Ese trabajito lo teníamos pendiente hasta recibir el transformador, que recién llegó ayer en las horas de la tarde. Y de tal manera que hoy, sin no haber sido por ese daño en las parroquias, ya estuviéramos en el sector trabajando. Pedimos disculpas a la ciudadanía, pero el personal apenas llegue, nos ponemos a trabajar de inmediato. El factor general es el incremento de carga en el sector comercial, que atiende justamente ese transformador. Pretendemos restarle unos 40 amperios de carga del sector, ya que avanza para la Avenida de la República, de tal manera que ya no moleste al sector de la Teniente Cordobés. De la gerencia de Senel Mauro López, Tibero.